La Coordinadora General de Podemos, Aldugu Pilar Garrido, dentro de la ronda de conversaciones que está manteniendo con las fuerzas políticas y que se va a abrir a los sindicatos y agentes sociales, se ha reunido con Andoni Ortúzar, presidente de la Euskadi Burú Batsar. En su encuentro, Garrido ha trasladado a Ortúzar la disposición de la formación a alcanzar acuerdos que permitan salir cuanto antes de la complicada situación provocada por la COVID-19, en especial a la hora de consensuar medidas que articulen un escudo social vasco. Que contemple medidas necesarias para hacer de red, de sostén a muchas personas, a muchas familias que la crisis les va a azotar y van a estar en una situación de vulnerabilidad. En el encuentro también han participado el secretario de Comunicación de Podemos, Aldugu, Javier Esquerecocha, el responsable de política institucional del PNV, Coldo Media Villa, y la secretaria del Euskadi Burú Batsar del PNV, Mireia Zarate. Representamos dos proyectos políticos distintos con diferencias, pero también es verdad que tenemos la obligación de hablar, de consensuar y de sacar adelante aquellas propuestas en temas que sean necesarios para construir país. Durante la reunión se han abordado cuestiones como el autogobierno, la paz y la convivencia, la transición ecológica y la construcción del escudo social y de un sistema vasco de cuidados, así de como la necesidad de fortalecer los servicios básicos, ya que es fundamental para garantizar la calidad de vida de la ciudadanía y ofrecer una respuesta adecuada a la crisis que no deje atrás a ninguna persona. A este respecto, la Coordinadora General de Podemos, Aldugu, ha lamentado que la última década ha sido una década perdida. Se ha apostado por los recortes y también por la retirada de la administración y del poder público de muchos ámbitos que son esenciales, creemos que es erróneo. Por lo tanto, debemos de apostar por que los poderes públicos tengan presencia en aquellos ámbitos que permitan, como digo, hacer más grande lo común.